Un gesto digno de resaltar es el que realizaron esa mañana alumnos del colegio John F. Kennedy al colaborar de forma voluntaria con los hermanos del país de Venezuela. En esta oportunidad le hicieron entrega de un apoyo económico y de víveres a una madre de familia que recién lleva tres días de haber llegado a esta cálida provincia de Chincha. Sí, afortunadamente con el apoyo de la dirección que nos ha dado la autorización para hacer este apoyo sabemos que nuestros amigos hermanos están pasando por ciertos percances hemos creído por conveniente unirnos en la institución educativa John Kennedy para poder apoyar con un granito de arena. Gracias a los jóvenes que están aportando, están apoyando y no solamente lo vamos a hacer con una sola sección la que también nos ha venido el segundo B, vamos a venir con los otros segundos para seguir apoyando a otros hermanos que también necesitan están pasando muchas necesidades y entonces por ello que estamos acá. El John Kennedy se hace presente y vamos a continuar con esta jornada llamada Gotitas de Amor que lo hemos denominado así porque en verdad nos interesa mucho continuar apoyando a todos nuestros hermanos que han llegado de lejos a visitar a nuestra Chincha y a buscar un apoyo por parte de todos. Esperemos que la población, la masa puedan unirse a este grupo que se está haciendo y continuar con esta oportunidad. ¿Qué es lo que se les quiere enseñar a los alumnos, profesor? Justamente eso, los muchachos aprendan a cómo poder apoyar, saber sobre todo solidarizarse porque eso es lo más importante para los alumnos. Este apoyo que se está dando hoy por primera vez con los jóvenes estamos permitiendo a ellos poner en cuenta y en mente que lo que se va a hacer es por un bien a nuestros amigos hermanos de Venezuela. ¿En qué consiste la ayuda? Los alumnos están trayendo víveres, algunas prendas que no utilizan, otros están dando una colaboración voluntaria. En sí estamos tratando de diversas formas poder apoyarlos. ¿Usted refiere que van a seguir los demás segundos? ¿Quizás todas las secciones o todos los grados es la meta? Sí, con los grados que tengo a mi cargo estoy haciendo esta jornada para poder concientizarnos y poder continuar brindando este apoyo. Vamos a seguir haciéndolo con los alumnos que tengo a mi cargo de segundo y quinto de secundaria. ¡Gracias!